El kirchnerismo está enojado, está desangrando, se está cayendo. Se termina una etapa del kirchnerismo, se termina la mística, se termina la promesa de Berreta, se termina el pensar que esos fascinerosos podían cambiar la Argentina. Y también creo que se está terminando el pasaje a Venezuela con la derrota de Jujuy. Creo que empezaron los K a despertar de ese largo sueño de vamos por todo para empezar a pensar que no van a tener nada. Se acaba la mística, cuando se acaba la mística es terrible. Porque hasta podés ganar una elección, pero sin mística durá diez días. Porque la gente no los quiere más y se lo dice en la calle, se lo dice en la vida, se los dice permanentemente, no los quiere más. Y yo no entendía por qué el brote de algunos K que nos vamos a quejar con mamá Lewin o nos vamos a quejar con mamá Donda. Anda a quejarte con mamadera, porque realmente ya no tienen un carajo más que hacer. Han destruido la Argentina en un año y medio. Y sabés, como recién hablaba con Escochimarro, cómo veo la Argentina de hoy. ¿Por qué no estamos en un 2001? Porque en el 2001 había un presidente democrático, republicano y radical. Y ahora hay una sarta de payasos que ocupan lugares que ni conocés y que realmente el argentino no quiere más 2001, gracias a Dios. Entonces, y el odio de esta señorita recién, que me voy a quejar del odio. Estamos como esos maridos cansados de su matrimonio, o esas mujeres, cansadas de su matrimonio, que le dicen que sí a todo, al otro. Porque le dicen, en total, por adentro mío, pienso, en dos años te voy a dejar. Decir todo lo que quieras estos dos años, porque no te voy a interrumpir. Porque interrumpirte significaría que te victimices. Te voy a dejar que digas, hagas todas las payasadas que quieras, bajes el slogan, te manejes con tu núcleo duro de amigos. Pero en dos años te vas. Entonces te voy a esperar estos dos años. Espere tanto, te vas y no vas a volver más. Porque me voy a enamorar de otra persona. Entonces creo que eso es lo que está sintiendo ahora el kirchnerismo. Que es lo peor que le puede pasar. Que los ignores. Que te rías. Que te causen silencio afuera, por favor. Que le cause gracia a lo que decís. Eso es terrible. Es terrible que Alberto hable y la gente se ría. Es terrible que Cristina hable y la gente diga, ahora habla. Para defenderse, no para pedir disculpas. Que todo lo que roba se descubra. Porque se descubre todo. Entonces están desesperados porque no les sale una bien. Están desesperados porque, mejor, les sale todo mal. Y esa desesperación, como yo siempre digo en cada programa, están jugando con la novena. Están jugando con la piba esta del negocio. Están jugando con lo último que les queda en el tacho. Antes jugaban con Zaffaroni. Ahora juegan con los pibes estos pobrecitos que los adoctrinaron y los descelebraron. Y quedaron ahí dando vueltas, tratando de hacer un peso. Es muy triste la postura del kirchnerismo como partido político en este momento. Porque precisamente no tienen fundamento. Hacen un acto en conmemoración a los caídos por el COVID y todo el mundo los putea. Hablas de un acto que hacen por la hidrovía y aparece una truchada, un negocio trillonario de millones de dólares. Cada cosa que mueven, cada papel que mueven, sale olor a podrido. Ponen a Miriam Lewin a fiscalizar y Miriam Lewin todavía nos debe la explicación de una mujer que ella contribuyó a que muera. Con un programa de televisión donde la destruyeron. Ponen a Donda y le debe a la empleada doméstica un montón de guita. O sea, no tienen a nadie para jugar una carta de decencia, de moral. No les queda ningún recurso. Porque son peores a todo lo que critican. Hablan del odio y viven destilando odio. Llamándole veneno a la vacuna. Echándole la culpa al periodismo. Punteando a los médicos por el COVID porque dicen que se relajaron. Robándose las vacunas. Han hecho todo tan mal. Pero tan terriblemente mal. Tan desopilantemente mal. Tan asquerosamente mal. Que son indefendibles. Entonces cuando hablas de alguno de ellos se desesperan. Pero la desesperación es la impotencia. Porque en otro momento hablabas de cualquiera de ellos y te dejaban pasar. No les devoran porque si no van a decir que los censuramos. Pero ahora salen a censurar desesperadamente. A hacernos juicios. A querernos callar como en Venezuela. Porque están perdidos. Y porque no entienden como un 70% de los argentinos que no están con Macri. Ni están con nadie. No están con ellos. Y hacé lo que quieras. Robate la vacuna. Querés cerrar de seis, acérrala. Lo querés abrir, abrilo. Querés hacer un edificio, hacélo. Querés vender la Plaza de Mayo, vendela. Porque lo que queremos es que dentro de dos años te vayas. En paz, porque somos gente con mucha lógica. Amamos la democracia. Amamos la libertad. Como ya no nos podés quitar más la libertad. Porque hoy nosotros tenemos el poder de los medios nuestros. Nuestra paginita, nuestro Instagram. El otro tiene su Instagram. El otro tiene su programita de radio. Ya no podés cagar a nadie. Porque todo se sabe. Y cada vez que cagás a uno se sabe. Y cuando te mandás un acto por los muertos del COVID, el mundo entero, en cambio de decirte que bien que estuviste, te dice otra payasada nueva de Alberto. Entonces, como quieren tapar el sol con la mano, y como todos los días tienen que sacar un nuevo conventillo para tapar el conventillo del día anterior, están desesperados. Pero desespérense tranquilos. Que ninguno va a mover un dedo ni para hundirlos, ni para ayudarlos. Porque ellos necesitaban trabajar con el enemigo. Ellos necesitan tener, ahí está, el odio. No, 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 nadie odia a nadie. Ignoramos porque no son nadie. Porque no existen. Porque son los nadie del Instituto Patria. Son los nada. Son los que no le importan a nadie. Cristina no le importa a nadie. Alberto no le importa a nadie. Kicillof no le importa a nadie. Solamente estamos esperando el momento en que con el voto se vayan. Como pasó en Jujuy, por eso estaba hablando, que marcó un antes y un después. Porque hasta antes de las elecciones, Milagro Sala, a lo mejor podía llegar a ser premio Nobel para la cabecita de ellos. Y seguramente que en los sueños más increíbles de Milagro Sala, estaría pensando, salgo de la cárcel y me convierto en la nueva gobernadora de Jujuy. Y referente de la mujer. Y el pueblo le dijo, sos chorra. No sos referente de ninguna mujer. Te llevaste la guita de los jujeños. Tenés grupo de tareas de patotas. No sos nadie, hermana. No te votamos. Y ¿sabés qué? Mientras la gente decía, ojo con Milagro Sala, con los grupos de tareas de Milagro Sala, ella era Milagro Sala. ¿Oye, sabés qué? Una simple mujer presa en la casa, que va a ir a una cárcel común, porque hasta entre ellos se sueltan la mano. Bueno, entonces ya Cristina no va más a hablar de mi querida Tupaca desde Jujuy, Milagros. No, no. Ni Tupaca, ni Jujuy, ni Milagro. Desapareció. Ahora es una presa común y silvestre. Entonces, como no tenés votos, no le importás a nadie. A ver qué dice hoy. Entonces, este fue el antecedente. Y Cristina, hoy, es una Milagro Sala Nacional, porque tampoco le importa a nadie. Y cuando llegue el momento de la elección, no la van a votar ni los propios, salvo los que venden las tacitas. Pero no la va a votar ningún argentino, porque saben que es mentirosa. Y saben que además tiene delitos. Y saben que además tiene una gavilla de sinvergüenzas alrededor. A los que la gente no quiere ver más. Porque los que trajeron a la Argentina esta desgracia tienen nombre y apellido y son Milagro Sala, Chino Zannini, Cristina Kirchner, fíjense Chino Zannini, Trucho vacunándose, Trucho. Todo lo que hacen está mal. Ayer Moreno hizo un acto infeccioso, lleno de gente, sin barbijo. Vacunan a las amantes y después las niegan, porque no tienen ni caballerosidad para decir, sí, está conmigo. Por eso mismo, yo pensé que, honestamente, pensé que la Argentina se iba a limpiar con el voto. Pero realmente veo que se está limpiando con la ignorancia a ellos. La gente los ignora. Ninguno tiene peso específico. Por eso la señora, cuando hay un acto por los muertos del COVID, no está. porque no le importa a nadie. Porque el otro día, cuando yo hablaba del acto, alguien me dijo, ah, tenés razón, no estaba Cristina. Porque no le importa a nadie. Entonces, es bueno que no nos importen. Porque ellos abusaron cuando nos importaban. y cuando lo respetábamos. Y cuando le creíamos. Y hasta cuando le teníamos miedo, porque si hablamos de odio y de miedo, son ellos los que te corren con el miedo y Miriam Lewin y el Cuco y cuidado, que llamo al juez y que el tribunal de la mujer y que nosotros te perseguimos. No, 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 chicos. Ustedes no, no existen más. No existen más. No son un partido político. Son una gavilla en retirada. Yo les recomiendo a todos los que me escuchan ver la película La caída de Hitler y los últimos días en el búnker la desesperación de sacar a los más inútiles a pelear, que eran los que le quedaban para salvar a Alemania. Yo creo que hoy Cristina Kirchner está buscando los inútiles que le tengan miedo para sacarlos a pelear para salvar el kirchnerismo.